Moni Vidente asegura que Vicente Fernández está en estado vegetativo, morirá en septiembre. La Clarividente da alarmantes predicciones sobre la salud de Dom Chenta y prende las alarmas entre sus seguidores. La salud de Vicente Fernández sigue generando gran preocupación entre sus seguidores. El hermetismo en el que ha guardado su estado de salud la familia de Dom Chenta, solo da lugar a más especulaciones. Fue Moni Vidente, dentro de sus predicciones para el mes de septiembre, quien se aventuró a dar un pronóstico de lo que pasará con el icónico cantante mexicano y según indican las cartas, estaría en estado vegetativo y su condición alarma a todos, ya que se espera lo peor, podría morir en este mes. La Clarividente leyó las cartas del tarot para el charro de Buentitán en el portal de Mundo Hispánico y prendió las alertas para todos sus seguidores, ya que el futuro no es muy promisorio para él. A un mes de que fue hospitalizado, Moni asegura que su salud emporará en los próximos días y la familia Fernández deberá tomar una decisión crucial, no responde ya nada de los medicamentos. Se le visualiza la carta del juicio o la carta del cementerio a Dom Vicente Fernández. Que Dios lo cuide y lo proteja veo un Vicente Fernández en estado vegetativo, vuelve a ponerse muy grave, ya los familiares no saben qué hacer. Definitivamente están alargando mucho la vida de Dom Vicente mientras que en el vídeo de sus predicciones publicado por la revista TV Notas, la pitoniza volvió a hacer énfasis en que se prevén malas noticias para la dinastía. En esta ocasión sacó la carta del diablo y la del ahorcado. Asegura que están persiguiendo a la familia y que su hijo, Vicente Fernández J.R., tuvo un problema de brujería y como se llama igual que el papá, le está cayendo toda la energía negativa. El panorama no es alentador, e incluso Moni teme que pueda morir, aunque no se sabe con certeza si será en este mes de septiembre. Vicente está en una situación muy complicada, todo mundo pide oraciones, pero no veo cómo pueda salir de esta enfermedad. Lo siguen manteniéndose dado. Dicen que los dolores son muy fuertes, que se sigue alimentando por sonda, no puede comunicarse y no dan muy buenas esperanzas. Aparte, ya está muy desgastado y él vivió su vida como quiso evoluciona la salud de Vicente Fernández. En tanto se da a conocer la reposición de la producción de su bioserie por parte de Caracol TV de Colombia. El cantante de música ranchera, Vicente Fernández, evoluciona en su estado de salud, según dieron a conocer sus familiares, de acuerdo a los reportes de médicos del Hospital Country 2000 en Guadalajara, donde se encuentra internado desde hace 40 días. El artista fue hospitalizado de urgencia luego de sufrir una caída en su recámara en su rancho Los Tres Potrillos, en el municipio conurbado de Tlajomulco de Zúñiga. La familia Fernández Abarca notifica que el, charro de Huentitán, sostiene modestos avances en su salud, el estado neurológico es de despierto, con interacción constante con su familia y equipo médico. Vicente Fernández Agregó en el reporte de salud En el documento se refiere que se encuentra aún en terapia intensiva debido al tipo de cuidados que requiere, y se continúa con un programa especial de rehabilitación física para su recuperación. Reponen producción de su bioserie por otra parte, la televisora colombiana Caracol confirma que se repuso la producción de la serie biográfica de, Chenta, y se emprende el proyecto de manera conjunta con la distribuidora Netflix. Los trabajos de la teleserie iniciaron en 2019, y ha tenido algunas intermitencias por la pandemia. Contendrá 36 capítulos, con locaciones en México y Estados Unidos, y se contempla abordar sus vivencias desde que era niño, expuso el presidente Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba. Desde hace años, en Caracol Televisión estamos comprometidos en la búsqueda y producción de historias locales para convertirlas en universales. Desde hace décadas, la música, la cultura, y el cine popular mexicano se convirtieron en las primeras historias latinoamericanas en viajar por todo el territorio y, tal vez, la más icónica y completa ha sido la trayectoria del gran Vicente Fernández. Lo conocemos como estrella de la música, del cine y de la vida pública, pero no conocemos su historia. Por eso, y con el firme propósito de que ahora no sólo sea una historia latina sino completamente universal, decidimos contarla y llevar al ícono, su vida y su música a todos los rincones del mundo.